Muchas gracias, efectivamente el próximo martes 11 de marzo el abogado Cristian Letelier completará lo que fue su periodo como parlamentario de las provincias de Melipilla y Talagante. Sin duda que será un momento importante por cuanto el trabajo que se ha desplegado en el último tiempo en ambas provincias ha sido considerable, no ha sido menor. Y por supuesto al momento del balance Cristian poder dar una mirada a este desafío que en algún instante le planteó su ex partido, la UDI, de poder representarle en este distrito. Bueno, es como la vida, fue de dulce y agra, es lo dulce, es que conocí muchos amigos, hice grandes personas que conocí, hicimos un trabajo arduo, como usted decía Julio, como diputado de gobierno, porque creo que uno tiene más ventaja cuando es diputado de gobierno que diputado de oposición, pudimos trabajar con el Serviú, con la Dirección de Obrera Hidráulica, o sea, con todos los servicios públicos que los cuales prestamente al llamado a este diputado inmediatamente venían a arreglar muchos problemas, dejamos otro en carpeta. Me duele mucho, por ejemplo, Julio, que la gobernación provincial de Melipilla, por ejemplo, no se haya terminado ese edificio, que la cárcel de Melipilla, la antigua cárcel, tampoco hayamos hecho nada y yo tenía un proyecto, centro cultural. En fin, fueron proyectos que quedaron en las carpetas, pero en general, si uno hace un balance, es muy positivo, la gente sabe que trabajé coa a coa con ella, yo siempre he dicho que soy un cristiano en la política y como tal me dediqué de los más necesitados, muy contento cada vez que inauguramos una población, sea en la provincia de Talagante, sea en la provincia de Melipilla, enfrentamos la sequía de los agricultores de San Pedro con mucha decisión, muchas veces fuimos al Ministerio de Agricultura, los problemas de seguridad ciudadana, que todavía persisten, ahí fue una lucha grande porque yo pienso que cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que no bastaba ser gobierno, había que hacer otros cambios legislativos importantes. ¿Y para qué decir lo que es para mí mi joyita? Que es la joyita del Tribunal de Familia, o sea, esto de que los niños no tengan muchas entrevistas, los niños afectados o violentados sexualmente. Hoy día, en el Tribunal de Familia de Melipilla, la jueza María Olga Troncoso y todas las demás magistradas, crearon un sistema que es un plan piloto en todo Chile, yo hice la ley, que hoy día es un proyecto de ley, pero que está muy avanzado, y por lo tanto, desde el primer día me puse la camiseta de la provincia de Melipilla y la provincia de Talagante. Así que, muy contento de la labor en el distrito, de también una labor legislativa, presentamos más de 80 proyectos de ley, fuimos en las comisiones muy partícipes de varias cosas, pero siempre pensando en los adultos mayores, en los bomberos, en todas las fuerzas vivas de las dos provincias. Así que, muy contento por esa parte. Por otro lado, bueno, la política, yo creo que tiene que prevalecer la ética, y la ética significa que uno siempre tiene que ir con la verdad. Los argumentos que me dieron para no darme el cupo mi expartido fue de que yo perdía. Yo decía, ¿por qué no tengo derecho a perder? Y yo creo que no hubiera sido así, pero bueno. Ellos tenían otra resolución, yo creo que, porque yo no fui, perdieron el senador de Santiago Poniente, porque aquí sacó el 2% de ventaja Andrea Lamana Salaquit. Y, en definitiva, pienso que la vía tiene muchas vueltas y siempre estaremos pendientes de lo que pase en este distrito 31. Cristian, cuando hacemos el balance, estaba pensando en los proyectos que usted mencionaba, yo siempre me recuerdo que uno de los primeros desafíos cuando usted llegó como diputado me dijo, ¿qué tema trabajarías tú? Las farmacias, le dije yo. Aquí no hay farmacias de noche. No atendían nomás las farmacias, Cristian. Sí, pues esa fue una cosa muy linda, Julio, que yo quiero decir aquí hidalcamente, Julio Núñez fue el autor, en el fondo yo fui el ejecutor de lo que él tenía pendiente. No hay farmacias de turno, es la Patricia Prieto, digamoslo Julio, la que por el lado va en las noches y atiende a la gente. Uno con el timbre y hacía todo un trámite con la cuestión. Bueno, yo fui donde el ministro de Salud y estaba en la Comisión de Salud y dije, mire, ministro, yo quiero que las farmacias de turno que están en el Código Sanitario y hay un reglamento, tienen que volver. Y el ministro, después de estudiar y yo catetear, porque yo escuché que era catete, Julio, usted pregunta a los ministros que se van cuál era el diputado que más los visitaba. Le van a decir que era este diputado. Y llegaron las farmacias de turno, fui a fiscalizar, me acuerdo, que era Maipú, con la Ceremi de la época, de Salud, la Rosito Yarse. Y después de eso, Julio, el verano pasado, no este, sino que el anterior, me dediqué a visitar 5.000 casas. En febrero, con un calor, me ayudó un grupo de jóvenes muy entusiastas a repartir un folletito sobre lo que se llamaban los remedios o fármacos bioequivalentes. A convencer a la gente de que venía esta ley y que ya fueran preparándose porque había que pedir estos bioequivalentes que eran mucho más baratos que los remedios de marca. Y resultó la ley, hoy día está la Ley Nacional de Medicamentos, más conocida como Ley de Fármacos, donde todas las farmacias están obligadas a poner el precio a cada remedio y a tener bioequivalentes. Así que muy contento, Julio, que aquí, en este medio de comunicación, haya salido muchas iniciativas de la salud que, en el fondo, van a mejorar el bolsillo de los más necesitados y, sobre todo, los adultos mayores, porque casi todo el presupuesto de un adulto mayor se va en remedio. Cristian, hablemos de política. Ha pasado el verano, ha pasado el tiempo, ha pasado la elección. ¿La herida de no haber sido candidato está sanada o está ahí abierta todavía? Está sanando. Yo ya di vuelta a la página ayer cuando me despedí en la Cámara de Diputados de mi último discurso. Dije que yo no tenía ningún rigor, al contrario, pero sí me dolió que, amigos, porque no llegamos de 30 años, desde la universidad, desde mucho tiempo, de 40 años, casi del colegio, juntos fuimos formando un partido político que llegamos a ser el más grande de Chile. Me entregué por entero a ellos, le entregué una vida, toda una existencia. Mi razón de vivir profesional era la UDI. Y cuando me mandan a una misión, porque yo tomé esto como un sentido de misión, para que decir, mire, aquí llegó una persona que representa el espíritu de la UDI y fundamentalmente el espíritu de quien fue senador acá, Jaime Guzmán. Y además, habían tenido un diputado, dos diputados anteriores, muy eficientes. Así que yo tenía la vara alta y traté de hacer lo mejor posible, un poco desordenado. Bueno, cada uno tiene sus caracteres y sus efectos. Yo soy así y me decían, no andes solo. Bueno, pero si la gente me conoce o me va conociendo. Y cuando llegaba a alguna casa, se golpeaba, mire, yo soy el diputado nuevo, el diputado Letelier. Y me decían, como un diputado en mi casa nunca había estado. Me dice, amigo, los agricultores de los Guasos, ya que está este fin de semana el clasificatorio en Melipía, Gabriel Barros, por dar testimonio, como fui entusiasta, colaborador de los clubes de Guasos de toda la provincia y de las dos provincias del distrito. Bueno, y fui dándome cuenta, entonces, por eso, mis amigos, cuando me dan la espalda, porque fue una forma muy poco leal, como me señalaron y me notificaron y fui dando cuenta que no iba a ser el candidato, creo yo que eso causa un dolor y espero que nunca, como lo dije ayer, nunca le ocurra a nadie más, ni a los de izquierda, ni a los de centro, ni a los de derecha, lo que viví yo. Porque cuando uno va a tomar una decisión siendo un dirigente político, tiene que ser muy responsable. Y siempre Jaime Guzmán y Pablo Longueira le decían a uno las cosas a la cara. A mí no me la dijeron a la cara y eso fue lo que me dolió mucho, porque el procedimiento fue muy poco ajustado a lo que era la UDI, el nuevo estilo de hacer política. Diputado, yo no quiero profundizar en leería, pero uno siempre dice, pero ¿con cuál de todos los integrantes de la mesa directiva, o con qué dirigente de la UDI está más sentido, está más dolido usted? Yo diría que en general con Jovino Novoa y con Juan Antonio Coloma. Yo, en el fondo, porque soy un cristiano, sigo estimándolo en lo que son como seres humanos y como políticos los que han entregado al país, pero ciertamente yo creo que no me merecía lo que ellos hicieron, el trato que me dieron, creo que fue muy poco atinado, muy poco justo conmigo, y eso es lo que yo alegro, porque yo siempre peleo por la justicia, sea para mí o para todos. Y por lo tanto, con la forma en que yo peleé por los ideales de la UDI, creo yo que merecía otra cosa. Pero son cosas que la historia juzgará, que Dios, en su justicia divina, en su momento también juzgará, y a lo mejor soy yo el equivocado, pero creo que en esta situación fue muy poco, fue lamentable para la UDI, no solamente en este distrito, sino que en varias partes del país, lo que le pasó a Iván Moreira, que al final fue senador, pero debería haber sido senador por Santiago. En fin, mire, fue una comedia de equívocos que nos perdió, porque hemos dejado de hacer la UDI siempre, y yo espero y voy a trabajar para que la UDI vuelva a ser lo que, a lo mejor es una cosa romántica mía, lo que fue en los inicios de Jaime Guzmán. ¿Cristian Leterier se está despidiendo, o está haciendo una pausa y se va a quedar en este distrito? No, yo creo que cuando uno deja a tantos amigos aquí en el distrito, uno nunca se despide, además, no me he muerto, sino que solamente hay un traspié político, que significa de que no seré diputado los próximos cuatro años, pero sin lugar a dudas que voy a seguir trabajando con mucho yinco en las ideas que creo, desde donde me toque, y sobre todo en el estilo que empleó Jaime Guzmán, una sencillez muy clara y férrea en lo que son los principios de la sociedad libre y de la justicia social, y por sobre todo siempre ayudando a los más necesitados. Yo creo que hoy día la palabra de Francisco, el Papa, en lo que es su carta apostólica, que se llama la alegría del Evangelio, es muy decidora en lo que los políticos tenemos que hacer hoy día en la sociedad. Cambiar la sociedad, pero cambiarla sobre todo para el bien común y para que ojalá los pobres de nuestro país desaparezcan. Yo sé que siempre va a haber necesidades, pero esas necesidades hay que suplirlas con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, y que ojalá nunca más hayan esperas para operarse en el Hospital de Melipilla y en el Hospital de Alagante. Que siempre hayan especialistas, que siempre hay una buena educación en estas comunas, ese es un anhelo que siempre estará latente en nosotros y que colaboraremos con todo aquel que nos pida colaboración. ¿Su proyección política o su participación en política cristiana en el próximo tiempo será en amplitud, en Evópolis, independiente? ¿Volver a la UDI en algún momento? Yo soy UDI, no lo soy formalmente porque soy independiente, pero yo soy la UDI, porque uno es UDI en todo minuto, en el estilo que es, en la forma llana, en la sencillez, en el preguntar siempre en qué puedo servir. No estaré en mi estudio profesional, desde allí, quienes me pidan colaboración, siempre lo haré, pero siempre seguiré siendo UDI, el único partido al que perteneceré será a la UDI, porque allí fue donde me formé y ahí es donde yo formé a la UDI, recogiendo firmas, golpeando puertas para decir, mira, aquí estamos, somos nuevos en la política, queremos cambiar el país, ayúdenos. Y por eso es que es muy difícil pertenecer a otro conglomerado, aunque esté muy cercano en las ideas y esté también conformado por muchas personas amigas, como de Bópoli, donde Felipe acá es el gran amigo, la Carla Rubilar con la Lili Pérez, no lo puedo decir también que son casi hermanas mías en amplitud, pero en sus ideas de fondo estoy muy lejano, porque yo más bien estoy con lo que manda el Evangelio y lo que es una posición conservadora de la vida, y por lo tanto, sin embargo, seguí colaborando con todo el espectro de lo que es hoy día la Alianza por Chile. Muy bien, Cristian, yo le agradezco estos minutos de conversación, hemos dado una mirada respecto a lo que ha sido esta gestión parlamentaria, se baja la cortina en la cosa parlamentaria, pero puede seguir viniendo a este canal, cuando quiera. Muchas gracias, Julio, y quiero darle un saludo muy afectuoso y muy cariñoso a todos quienes me conocieron, a los que no me conocieron a través de los medios de comunicación, ellos saben que yo me puse la camiseta por la provincia de Melipide y la provincia de Talagante, y va a guiar un trabajo imperfecto como es un ser humano, pero sobre todo le puse mucho corazón y quien me conoció sabe que así fue y que esa fue la realidad. Así que gracias a todos, mi cariño, mi recuerdo, y siempre los llevaré dentro de mi corazón. Muy bien, gracias, Cristian. Gracias, Julio. Muy bien, pues le agradecemos al diputado Cristian Letelier estos minutos de conversación con esta edición de Cable Noticias, ya lo decíamos al inicio de este contacto, él el próximo martes completa este periodo legislativo, cuando se produzca este cambio de mando y también el nuevo periodo que entra a regir para los efectos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República en el Congreso Nacional en Valparaíso. Siga usted con esta edición de Cable Noticias.